Estaban en un concierto en el Teatro Solís, debieron ser evacuadas en el día de ayer. Vamos a actualizar la información con el vocero de Bomberos, Esteban Ferreira. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Esteban, primero que nada, ¿cómo están esas dos personas que tuvieron que ser atendidas? En realidad fueron tres personas, dos femeninas y un masculino, atendidas allí en el lugar por una emergencia médica y fueron dadas de alta en el lugar. O sea, no pasó a mayores. Entonces, eso fue en cuanto a las víctimas o personas que se sintieron mal dentro del teatro. Bien. Contanos cómo fue que entró una persona con estas dos botellas que explotaron. No, el tema fue así. A la hora 20, Bomberos recibe, es alertado del destacamento de Centro Cordón por un probable derrame de un producto químico dentro del Teatro Solís. Nosotros no sabemos cómo fue y cómo llegó esos recipientes que a posterior se ubicaron dentro de la sala principal y sobre el sector del primer piso de los balcones. Una vez que Bomberos se hace presente en el lugar, ya habían comenzado con la evacuación del edificio y por lo que procedieron primeramente a finalizar con esa evacuación y después, mediante el empleo de protección respiratoria, se procede a realizar la inspección dentro del interior del local. Ahí ubicaron dos recipientes pequeños con vestigios de un producto sólido en su interior, en polvo, el cual habría reaccionado químicamente liberando una nube aparentemente tóxica. Fue por ese motivo que se sintieron mal esas personas que se encontraban en ese sector. Fueron solamente tres de esas personas afectadas. ¿Pero está identificada la persona que ingresó con esos productos? No por parte de Bomberos, sino por parte de la Policía. Eso quedó en ámbito de la Policía. Está Policía Científica trabajando, así como también personal de investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo. ¿Pero esa persona fue detenida ayer en el Solís? Nosotros no tenemos datos de que hayan detenido a alguien ayer. Bien, desde el Ministerio del Interior, según informa Montevideo Portal, no hubo detenidos en este incidente. El hombre, según la gente que participó, que estuvo cercana de él, aparentemente estaba en estado de ebriedad. Y justamente entre el público estaba la Ministra, María Julia Muñoz, de Educación y Cultura, con un grupo de integrantes del Cuerpo Diplomático. Bien. Bueno, se sigue investigando entonces, más allá de la policía que está buscando a esta persona y esclarecer los hechos, ¿qué era exactamente entonces el contenido? Acá se menciona algo de remamiento de amoníaco, dice este artículo de Montevideo Portal. ¿Usted tiene algún tipo de información de que haya sido eso? No, se está investigando qué sustancia es y se puede encartar el amoníaco, o sea que no es amoníaco, es una sustancia sólida, en polvo, la cual se está investigando para saber qué tipo de sustancia es. Están haciendo las políticas técnicas y científicas para identificar qué tipo de sustancia es, el origen y la presidencia es la misma, de qué forma se dio o puede solicitar a mi vida. Bien, Esteban Ferreira, te agradecemos muchísimo esta comunicación y la actualización de los datos. Buena jornada. Gracias, Ivonne. Hasta luego. Recordemos que era un concierto de la filarmónica en el Sodre. Bien, 450 personas evacuadas entonces en el día de ayer y se están estudiando primero si realmente era amoníaco o no, cuál era el contenido, y lo otro, bueno, en qué circunstancias se dio esta persona, que la gente que estaba con él dice que estaba alcoholizada, pero cómo ingresa con esa sustancia, en qué momento se derramó. Había 450 personas en un concierto de la filarmónica a la misma hora del partido. Es una buena noticia, sí, sí. Llamó a tío, ¿no? No, está bien. 450 personas. 27 minutos pasan de las 9, nosotros nos vamos. El señor tiene una pelota de fútbol en la cabeza. Sí.